El Radio José Antonio Monago, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Pues muy bien, yo encantado de estar aquí con todos vosotros. ¿Da por cerrada su carrera política en Extremadura ya? Bueno, en lo que es la política autonómica, política regional, esa política también tan pegada a los ciudadanos, aparte de la municipal, que también lo es, la regional, por las características que tiene Extremadura, pues yo creo que es una fase más de mi vida, y bueno, nunca se sabe qué va a pasar en el futuro, pero todo parece indicar que ahora, pues también me dedicaré a Extremadura, pero desde ese otro frente de trabajo. El todavía presidente regional del Partido Popular ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad regional en la última semana. Primera hora, la información, el análisis y la reflexión con Pedro Fernández. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. En unos minutos vamos a charlar largo y tendido con José Antonio Monago. Antes, en repaso rápido, otras noticias destacadas de la actualidad en esta jornada de viernes. Deben saber que hay crisis en el Ayuntamiento de Badajoz, que el presidente de la Junta da explicaciones a esta hora en Plasencia sobre el tren rápido que no parará en la ciudad, que repuntan los casos de COVID y que nos esperan días, al menos cinco días de temperaturas, incluso por encima de los 40 grados en muchos puntos de Extremadura. Vamos por partes. La temperatura política alcanza el nivel rojo en Badajoz por avisos cruzados de los dos socios de gobierno. Primero, el PP se desmarcaba del acuerdo para subir los salarios a los policías locales y, como reacción, el alcalde Ignacio Grajera de Ciudadanos retiraba a la popular María José Solana las competencias en Policía Municipal. Reconoce Grajera que las relaciones de los dos socios de gobierno no pasan por su mejor momento, pero no da por roto el pacto. Que hay un acuerdo que se había firmado y suscrito y, bueno, del cual se han desmarcado y ahora tendremos que hablar algo más despacio sobre cuáles son los motivos y las razones y a partir de ahí, pues, intentar continuar y construir una relación que, obviamente, pues, hoy no pasa por su mejor momento. Anoche, en un comunicado, el Partido Popular señalaba que la intención de cesar a María José Solana de todas sus competencias es un, y leo textualmente, arrebato sin sentido más que una solución efectiva para el ayuntamiento y, sobre todo, de su personal y los vecinos de Badajoz. Y expresa, eso sí, su deseo de mantener el acuerdo de gobierno. El coordinador local y portavoz populares, Antonio Cava Casillas. Es una posición de partido político. El Partido Popular considera esta situación en estos momentos. Y, por nuestra parte, sí que les puedo transmitir que el acuerdo con Ciudadanos y con el equipo de gobierno, incluido el consejero no escrito, se va a cumplir hasta mayo de 2023. En Plasencia, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se reunió a esta hora con el alcalde, con Fernando Pizarro, también con los integrantes del Consejo Económico y Social, tras el varapalo que ha supuesto para la ciudad conocer que el nuevo tren de altas prestaciones, al menos el albien, no va a tener parada en Plasencia. El Pleno aprobaba ayer el documento que hoy presentará Vara y en el que reclaman, entre otras cosas, la mejora de los servicios ferroviarios en todo el norte de la región. Si no hay avances y compromisos, en otoño habrá movilizaciones. Antonio Sánchez Váñez es el secretario del Ayuntamiento Placentino. Reservamos el derecho de planificar y ejecutar cuántas movilizaciones y reivindicaciones ciudadanas consideremos necesarias si en el tiempo prudencial de cuatro meses no apreciamos actuaciones por parte de la Administración regional y nacional conducentes a dar respuesta a lo expuesto en la presente moción. Veremos si hay algún avance en las próximas horas. Si 18 personas han fallecido por o con coronavirus esta semana en la región, unos días en los que ha aumentado la presión hospitalaria alrededor del 75%. Hay 176 personas ingresadas, seis de ellas en la UCI. Son 60 ingresados más que la semana anterior. El SES indica que estamos alcanzando el pico de transmisión, por lo que se espera que la situación pueda mejorar en la próxima semana. Y ojo con la previsión del tiempo, estamos inmersos en la primera ola de calor del verano con temperaturas que estos días van a superar y en algunos casos ampliamente los 40 grados. Se activa hoy el aviso naranja en Las Vegas del Guadiana, amarillo en el conjunto de la comunidad. Carlos Benito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No da tregua el calor ni para hoy ni ojo para los próximos días porque como ya hemos contado a lo largo de estas últimas jornadas nos metemos para esta recta final de la semana en un nuevo episodio de altas temperaturas que no solo se va a alargar durante estas próximas 72 horas sino que amenaza con no aflojar hasta medida de la próxima semana. Esta tarde, por ejemplo, con 1 o 2 grados ya, más que ayer en todas las comarcas veremos valores que rondarán o pasarán incluso de los 40 a 41 grados en zonas bajas de la mitad sur por Las Vegas del Guadiana, por ejemplo, y nos acercaremos ya también a esos 40 de manera puntual, eso sí, por zonas del llano, de la mitad este o hacia el tercio norte. Son las zonas por donde más suba el termómetro, pero en general veremos máximas esta tarde por encima de los 37, 39 grados en todo el llano y más de 33, 35 en zonas de sierra. Temperaturas que amplían ya para hoy los avisos por calor a todas las comarcas, más avisos amarillos, salvo por Las Vegas del Guadiana, por donde subimos ya a nivel naranja en la tarde de hoy. Y no solo hablamos de calor durante el día, las noches, ojo, serán también de plena canícula estas próximas jornadas. Hoy ya cuesta encontrar mínimas por debajo de los 20, 21 grados y nos hemos levantado con más de 22, 23 incluso en muchas zonas, en muchas más zonas que ayer. Todo en un día que será soleado y que aún dejará algo de viento de levante. Un solano que eso sí sopla ya con menos fuerza que ayer. José Antonio Bonava ha sido protagonista a lo largo de la semana en el debate sobre el Estado de la Región, diez días antes de ceder el testigo al frente de la Presidencia Regional del Partido Popular a María Guardiola. Su emotiva despedida estuvo precedida del reconocimiento unánime del resto de grupos políticos y tuvo como colofón el aplauso de todos los diputados, prácticamente todos puestos en pie. Esta mañana hemos querido invitarle para hablar de lo que ha sido esta trayectoria política del pasado pero también del futuro porque tiene mucho que decir en política todavía. Presidente Monago, no sé si recuerda qué hacía tal día como hoy un 8 de julio del año 2011. No me acuerdo. Pues tomaba posesión como presidente de la Junta de Extremadura. Ese día fue. Ese día fue. Bueno, parece que fue ayer, ¿no? Porque fue un día... Esos son días que uno recuerda con mucha emoción, ¿no? Y con ese sentimiento de responsabilidad después de... Bueno, pues de mucho trabajo, ¿no? La vida son fases, son momentos también emotivos como pudo ser ese. Momentos que son de dificultad pero, bueno, esos forman parte del libro de la vida de las personas. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Igual que esa despedida el otro día en el debate del Estado de la Región. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los diputados de la Cámara, sin distinción de su ideología, pues el gesto de cariño, ¿no? Que yo creo que ennoblece la política. Creo que su abuelo materno era cartero. Sí, mi abuelo fue cartero y mi otro abuelo era un pequeño agricultor de Guareña. Decía que su abuelo era cartero. ¿Cuándo decidió firmar su carta de despedida al frente del PP extremeño? Pues hace ya tiempo. Lo que pasa es que, como conozco bien a mi formación, yo creo que cada uno conoce su casa, pues, y sin saber todavía cuándo iba a ser la fecha del Congreso, cuándo se iba a convocar, pues si yo lo hubiera anunciado sin saber la fecha hubiera generado mucha incertidumbre dentro de la organización, ¿no? Por eso yo no lo expresé en ningún caso hasta que ya no supe cuándo iba a ser el Congreso, ¿no? Y ya se me preguntó y dije, pues, no voy a dar el paso para seguir representando a mi formación como presidente autonómico del partido. Pero es algo que ya tenía decidido hace más de un año. Tenía una cosa muy clara y es que no quería líos internos, quería una candidatura de consenso, por lo tanto imagino que es la mayor satisfacción con la que se marcha. Bueno, es que yo viví como yo llegué. Yo llegué en el año 2008 y éramos cuatro candidatos y yo sé muy bien lo que supone esa tensión entre compañeros que en muchas ocasiones hace que el militante y el afiliado tenga que decidir entre uno y otro. Muchas veces te dicen los que quieren a tu partido, a cualquier formación política, oye, darnos lo resuelto, no queremos tensiones. ¿Por qué? Porque al final todos somos compañeros. Y como yo eso lo viví con cuatro candidatos y fue tenso, pues he intentado y creo humildemente que al final se consiguió de que hubiera una sola candidatura. Alguien puede decir, eso no es democrático, ya, pero sin duda siempre es mucho mejor tener una candidatura que no tener tensión entre candidaturas. En eso coincide con el también presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra que decía que las primarias las cargaba el diablo. Bueno, es que esto de la moda de las primarias hay que recordar que fue de la nueva política y por cierto, luego la nueva política los nuevos partidos no lo han aplicado. Es decir, eligen como eligen a sus candidatos. Es decir, no hacen procesos de primaria. Es curioso, ¿no? Es decir, los que venían a regenerar la política pedían primaria. Todos al final entramos en la dinámica de las primarias y al final solo nos hemos quedado la vieja política haciendo primaria que es el Partido Socialista y el Partido Popular y los nuevos no eligen por primaria normalmente a sus candidatos. Pero, sin duda, nosotros no estamos para generarle tensión a los afiliados. Un partido político está para resolver los problemas de los ciudadanos y a eso tiene que dedicar sus energías, no a otra cosa. ¿Qué papel va a tener usted en la nueva dirección del Partido Popular? ¿Se va a colocar en la parte de atrás del autobús o va a seguir de copiloto? Aquí en Extremadura ayudaré cuando se me pida y cuando no, pues tengo otras muchas tareas dentro de la formación. ¿Saben que formo parte del comité de dirección de Alberto Núñez Feijó? Llevo un área de responsabilidad que es derechos y garantías, que es un área importante porque estamos hablando de una formación con cientos de miles de afiliados en toda España. Y luego también, pues saben que me nombraron portavoz junto en el Senado de mi grupo, con lo cual también tengo, bueno, pues una parte de coordinación de todo lo que tiene que ver con comunidades autónomas, entidades locales, lo que tiene que ver con transición ecológica y lo que tiene que ver con industria y energía. Con lo cual, el trabajo no me va a faltar. Ahora, es verdad que ahora el autobús lo va a llevar otra persona, que se llama María Obardiola. Y por lo tanto, cuando hay un nuevo conductor, pues uno se tiene que sentar atrás donde le diga quien tiene que llevar esa nave, que en este caso es el Partido Popular. ¿Y pueden estar tranquilos los viajeros del autobús? ¿Es un buen chofer? ¿Es un buen mano? Bueno, yo creo que no le quiero regalar los oídos a nadie, pero sin duda va a ser una sorpresa para la política extremeña. María es una persona muy capacitada, es una persona formada, es una persona que tiene la vida resuelta, es funcionaria de la comunidad autónoma del Grupo A, y es una persona además que tiene ilusión y tiene ganas. ¿Va a tener tiempo en diez meses de darse a conocer teniendo en cuenta que además no está en el Parlamento? Bueno, es que va a ser la líder de la oposición el día 16, esté o no esté en el Parlamento. Yo no tengo ninguna duda de que ustedes los medios de comunicación le van a dar su sitio porque esa figura la tiene con independencia de que tenga escaño. Hombre, ¿Hubiera sido preferible algo más de tiempo? Sí, pero en diez meses como fluye además la información y con la rapidez que va, yo estoy convencido que va a dar tiempo suficiente para conocer a María Guardiola. María Guardiola ya está invitada para estar aquí el día 18 tras su toma de posición como nuevo presidente regional del Partido Popular. Bueno, usted de los cuatro cargos que tiene ahora mantiene la presidencia del Comité Nacional de Derechos y Garantías de su partido, va a seguir siendo senador y portavoz adjunto, deja de ser presidente regional y va a seguir como diputado en la Asamblea de Extremadura. Bueno, tengo que decir, parece que esto cuando alguien lo escuche dirá, joder, yo no cobro nada, cobro cero céntimos de euro de la Asamblea de Extremadura, soy diputado, pero no cobro ni las asistencias, lo digo esto porque no tengo abuela y si no lo digo yo no lo va a decir nadie, mis retribuciones son como senador, pero es verdad que soy senador de designación autonómica y por lo tanto estaré en el Parlamento, pero el peso de la responsabilidad de la voz de mi grupo parlamentario pues no me toca a mí. ¿Quién va a ser el nuevo partido? Pues no lo sé, dependerá de... pero pasa también en el Congreso para que todo el mundo lo entienda, en el Congreso de los Diputados verdad que no está Alberto Núñez Feijóo pero quien dictamina también la dirección del grupo es Alberto Núñez Feijóo, va a haber ahora un debate del Estado de la Nación donde él no va a intervenir pero va a estar ahí y es verdad que ha coordinado la oposición de nuestro grupo parlamentario, ¿no? Yo creo que eso va a ser así entonces no lo sé, yo la presidencia regional a partir del 16 dirá pues esta persona tiene que ser el portavoz o sigue siendo la persona que es que en este caso actuaba muchas veces Cristina Teniente, ¿no? o tiene que ser otra persona yo ahí no... mudito uno que se suele decir. ¿Pero cree que debe haber renovación no solamente en la cabeza, no solamente en la presidencia regional del partido sino también en el conjunto de la dirección del partido? Yo creo que tiene que haber un mix, esa es mi opinión, tiene que haber experiencia y tiene que haber renovación y sin duda ninguna eso tiene que ser así y en la vida esa ensalada es la que te va a dar más sabores, ¿no? Es decir, gente nueva pero también gente con experiencia. Ya hemos visto lo que ha pasado cuando irrumpe lo nuevo de manera tan abrupta, hay algunas fotos que ya no están en la política española, tanta novedad, sin experiencia, hace que las cosas, entonces yo creo que la inteligencia hace que uno se rodee de equipos donde hay memoria de lo que se ha hecho y gente que tiene la ilusión de lo que hay que hacer y yo creo que eso ahí tiene que estar la virtud pero insisto, esa es mi opinión. Ha sido muchos años en la vida política regional y local haciendo números ayer preparando la entrevista, creo que son 31 años porque fueron al año 91 cuando iniciaba su carrera política como concejal en Badajoz en torno a 19 años como diputado en la asamblea, cuatro como presidente de la junta 14 como líder de la oposición, presidente general del Partido Popular, ha merecido la pena. Pues yo creo que sí, esto que usted repasa así en cifra se resume en lo que yo llamo y llamamos mucha gente la vocación de servicio público. Hay gente que dice usted lleva muchos años y se tiene que ir. Vale, muy bien, esa es su opinión. Hay muchos países en el mundo donde precisamente lo que son dilatadas en las carreras políticas es lo que hace que el ciudadano tenga confianza en algo que tiene que tener un político que es básicamente experiencia. Experiencias positivas, experiencias negativas pero que te forjan y es una vocación de servicio público. probablemente si hubiera destinado toda la energía que yo he destinado a la política a otras actividades pues a lo mejor a lo mejor no sé te hubiera ido mejor o te hubiera ido peor hubiera ganado más dinero o no pero hay que tener vocación de servicio público para estar en la política y yo la tengo y mucha gente la tiene. ¿Cada vez menos, no cree? Es que yo no lo sé si hay cada vez menos lo de la vocación claro necesita intensidad y necesita pasión porque esta ocupación que tenemos nosotros como políticos no tiene horario no tiene un plus de dedicación no tiene 240.000 euros en horas extras es que tú estás permanentemente al servicio del ciudadano desde que te levanta hasta que se pone el sol ¿no? Y por eso decía lo de la vocación de servicio público y luego estás sometido al escrutinio del ciudadano permanentemente ¿se ha merecido la pena? Sí porque cuando uno echa la vista atrás yo ayer venía de Villanueva de la Serena de los premios de un diario regional como saben y venía con mi hijo además que es muy joven y me hizo exactamente esa misma pregunta y papá oye ¿esto te ha merecido la pena? Y pues mira yo cuando echo la vista atrás y veo el paseo de San Francisco que se rehabilitó siendo tu padre pues concejal con Miguel Celdrán cuando se hizo el nuevo Biceba donde yo era teniente de alcalde cuando uno puede pasear por la plaza alta que no se podía pasear y se ha recuperado y fueron muchas horas de trabajo mucha planificación con mucha gente con empleados públicos también con otros concejales cuando uno ve Amazon y ve lo que hizo en la plataforma logística para que aquello se pudiera urbanizar cuando el presidente de la Junta habla de la gigafactoría naval moral y yo recuerdo las horas de planificación del espacio naval moral dice uno oye yo he puesto mi granito de arena por los demás y cuando echa la vista atrás dice merece la pena ahora luego hay sin sabores pues eso va en el sueldo esto es como el torero a las cornás claro no te dediques a esto si lo que te duele son los puntos de las cornás pues dedícate a otra cosa no te dediques al toreo pero esto tiene al final bueno yo me imagino que el día que uno se retire cuando sea echará la vista atrás y dirá bueno yo aporté mi granito de arena con mis aciertos y con mis errores pero mi vida lo dediqué al servicio público y eso habrá quien le moleste porque hay quien le molesta todo en esta vida es que lleva muchos años muy bien pues muy bien pues pongamos de generales en los cuarteles al que tiene 25 años y pongamos al frente de la iglesia el que tiene 23 y acaba de salir del seminario esto cada uno tiene su opinión yo tengo la mía en cualquier caso son los ciudadanos los que deciden cuando se sin duda retira un un político al menos en los cargos de representación institucional no sé si aspiraba a tener estos últimos 10 días al frente de la presidencia regional del PP con un poco de sosiego de tranquilidad bueno ya la semana que viene tiene el debate sobre el estado de la nación pero en el caso de Extremadura cuando ha saltado la crisis interna en el ayuntamiento de Badajoz ¿esto qué recorrido puede tener al final? pues no lo sé porque se lo digo sinceramente no estoy el día a día porque es verdad que no debe ser fácil la situación ¿no? hay un equipo municipal hay un acuerdo de gobierno y por lo tanto espero que esto se resuelva ¿no? es verdad que conforme se va acercando más la fecha electoral más se van calentando las cosas en todos los niveles y lo vamos a ver en la política nacional también y lo vamos a ver pues donde hay acuerdos de gobierno eso forma parte de lo previsible ¿no? y yo espero que eso se resuelva porque no es bueno el ruido los ciudadanos en un momento en un momento como el actual con dos dígitos de inflación es decir donde donde a la gente ya no se le marca la bolsa de la compra por el peso porque van bastante ligeros de peso hay que estar a lo que hay que estar todo lo que no sea estar a lo que hay que estar a mí me parece que es no estar a lo que hay que estar probablemente hay un intento de marcar distancias eso va a ser muy habitual en este último año de legislatura pero una vez que María José Solana ha sido apartada de sus competencias ¿cuál es la postura que tiene tomar el Partido Popular? ¿debería también dejar el equipo de gobierno dar un paso al lado? bueno yo siempre he dicho que los acuerdos son para respetarse lo dice quien fue presidente de la Junta de Extremadura con un acuerdo con Izquierda Unida que cumplía hasta el último día no solo yo también los socios en aquel caso y eso hay que tenerlo hay que tenerlo siempre por presente los acuerdos hay que respetarlos y hacer todo lo posible por respetarlos en palabras de Miguel Celdrán la burra por lo que vale y esto cuando uno se acuerda de lo que ha acordado eso hay que y habrá momentos fáciles momentos difíciles que le voy a decir nada más que hay que ver el Consejo de Ministros los momentos fáciles los difíciles que hay en el día a día pero esto pasa también lo tengo que decir porque se fragmentó excesivamente el voto en los últimos comicios hubo una moda también de que había muerto el bipartidismo y vivan todos los partidos que nacieron claro al final el ciudadano sabe que entrega no entrega las llaves a uno durante un periodo de tiempo para que le gobierne entregan una puerta con tres cerraduras y cada uno tiene una llave y cada uno es que claro esto es complejo yo soy partidario como no del bipartidismo y si a usted no le gusta haga un cambio y dele con energía como ha pasado en Andalucía el voto si no luego al final pues oye nos tenemos que entender distintos para un mismo fin y a veces no son tan fáciles Ciudadanos están en horas bajas eso es evidente incluso está desapareciendo de muchos parlamentos autonómicos ¿sería el momento de volver a intentar ahora la unidad del centro derecha? bueno es que yo creo que el camino está claro es decir y lo ha marcado también en buena medida Andalucía ya lo venía marcando Madrid lo ha marcado Castilla y León lo ha marcado Galicia y ahora Andalucía yo creo que concentrar el voto es muy útil al final para los ciudadanos es muy útil para los ciudadanos ¿por qué? porque cuanto más concentras el voto a favor de una formación para que gobierne menos peaje y menos hipotecas difíciles de explicar tiene que hacer esa persona que gobierna a sus ciudadanos por eso yo apelo al voto útil y el voto útil hoy en día es el Partido Popular si uno no está contento con el Partido Socialista porque lo demás bueno con todo respeto a todas las formaciones políticas no dejan de ser cosas que nos traen estas situaciones ¿no? de inestabilidad hemos hablado de los últimos minutos de usted hemos hablado de política y vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos que yo creo que es lo más importante porque lo demás no deja de ser una herramienta para mejorar la vida de la gente y sin duda si salimos a la calle hoy preguntamos a los ciudadanos qué es lo que más les preocupa sin ninguna duda es la subida de los precios ¿cree que estamos a las puertas de una recesión económica? bueno lo dicen muchos indicadores lo dice el Banco de España lo ha dicho el AIREF lo dice la Reserva Federal Americana lo están diciendo las autoridades europeas son medidas que están tomando algunos gobiernos de la Unión es la pretensión también que en esa tensión internacional tienen algunos países de que se siga cronificando la situación de inestabilidad y por lo tanto vienen momentos difíciles esto alguien puede decir que negativo es el señor Monago no, esa es la realidad si uno no hace un buen diagnóstico de la realidad no puede enfrentarse a la realidad ¿y cómo se enfrenta uno a la realidad? dicho el diagnóstico viene en momentos difíciles pues yo creo que tenemos que hacer una contención muy clara del gasto público todo lo que no sea superfluo todo lo que no aporte un valor añadido bueno, pues en este momento hay que replanteárselo sin embargo estamos asistiendo a que bueno, pues el gobierno parece que sigue funcionando como si no pasara nada vienen momentos de dificultad es verdad que algunas son por tensiones internas y otras porque vienen de fuera pero pero bueno ahora llega un momento para la política y sobre todo para Europa es muy importante para Europa ¿y dónde metemos la tijera, presidente? bueno, tiene usted dos equipos de fútbol en el Consejo de Ministros 22 ministros si no puedo empezar por ahí yo creo que ahí hay bastante ineficiencia fíjese el ministro de Consumo el señor Garzón eso era una subdirección general con el gobierno del PP era no le digo ya un secretario de Estado era una subdirección general es decir claro, es que si empezamos si eso es lo que vemos lo que no habrá detrás de gastos superfluos ¿no? en la administración y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer pues una administración bastante más contenida en lo que es el gasto ¿y desde Extremadura qué se puede hacer y no se está haciendo ante esta situación? pues mire le voy a poner un ejemplo lo veis en el debate del Estado de la Región tenemos fondos europeos y no los hemos gastado tenemos aproximadamente la mitad de los fondos europeos sin gastar pero además que tenemos un año para hacerlo llevamos varios años para hacerlo no lo hemos hecho y ahora a prisa y corriendo van a intentar ejecutarlo claro, cuando uno tiene que gastar dinero a prisa y corriendo lo gasta mal eso está claro y yo creo que hay que hacer una planificación en primer lugar para transformar la región y yo creo que las medidas estructurales no se tomaron en la región no se han tomado en la región tenemos como yo he dicho en alguna ocasión anuncios de lo que puede venir el problema es que el ciudadano no se lo cree porque se nos han hecho tantos anuncios que se nos han caído con el tiempo que al final oye pues uno cae en el descrédito ¿no? pero creo que hemos tenido que aprovechar también para aplicar bien los fondos europeos y sin embargo tenemos más de 500 millones de euros sin aplicar en la comunidad autónoma de Extremadura por lo tanto cosas tenemos que hacer y luego tenemos seguimos teniendo necesidades de mejoras que exigen una reivindicación en materia de infraestructura como es el tema de la alta velocidad ¿no? la consiguen a Madrid ¿se va sin estrenar el AVE? Antonio bueno y a este paso vamos a tardar pero es que al precio que está la gasolina ahora más AVE que nunca porque claro ¿cómo te vas a Madrid en un coche? si el consumo promedio de un coche son 7 litros a los 100 400 kilómetros y va de Badajoz son casi 30 litros 30 para allá 30 para acá ahora son evidentemente 120 euros de coste 120 euros sin contar la amortización del coche sin contar el desgaste de la rueda sin contar el aceite sin contar todo eso 120 euros un señor se monta en Madrid en un avión de bajo coste y se va a Nueva York probablemente por ese precio eso no puede ser entonces tenemos que ser reivindicativos con gobiernos del PP y sin gobiernos del PP porque es verdad que es un elemento esencial de movilidad ahora más que nunca porque la gasolina el gasóleo pues se ha puesto a los precios que se ha puesto y a lo mejor se ponen todavía más alto ¿pero la alternativa realmente es la alta velocidad o un tren electrificado que sea accesible para todos los ciudadanos? yo con todo el cariño del mundo le hago una pregunta porque esto no se lo cuestiona un catalán o un sevillano un valenciano o un gallego o sea porque cuando se planificó el AVE a Cataluña no le dijimos a los catalanes pero la solución es ir a 350 o usted no se puede conformar con ir a 200 dijeron no alta velocidad porque este AVE y es muy importante no es el AVE a Extremadura es el AVE a Lisboa es el AVE a Lisboa es decir con estas dos capitales europeas las dos capitales del sur y por lo tanto pasa por Extremadura pero no solo nuestro AVE es el AVE que conecta las dos capitales de la península ibérica si no merece respeto la construcción europea tendríamos alta velocidad con Lisboa si aquí hay ciudadanos de primera y de segunda pues nos ponemos en un tren como el que tenemos ahora que va a 89 kilómetros por hora de media de Bajoja o Plasencia y esas son las medias que ha marcado con la ministra hombre cuando se hace una demostración con una ministra hombre uno prepara limpia bien el tren que vaya bien la moqueta que vuela bien y que vaya rapidito pues fue a 89 kilómetros por hora yo hubiera sido el señor Vara yo no me hubiera sentado en ese tren yo para broma ya me coge muy mayor la historia del tren en Extremadura es la historia de promesas incumplidas de un partido político y de otro entiende que los ciudadanos están ya un poco claro lo que pasa es que cuando José Antonio Monaco era presidente de la Junta y el señor Rajoy estaba en Madrid yo me manifesté en la Plaza de España de Madrid yo yo claro y el Partido Popular estuvo allí y los sindicatos extremeños la patronal extremeña ya resulta que como el gobierno del PSOE aquí y en Madrid es del PSOE pues hacemos primero una manifestación en Cáceres no nos atrevemos a ir a Madrid y ahora ya no hacemos ni manifestación pero vamos a 89 kilómetros por hora por eso soy tan reivindicativo y yo creo que algo de razón tengo es que yo me manifesté en Madrid siendo el presidente del gobierno de mi partido como no podía ser de otra manera ¿conoces el proyecto de explotación subterránea de la mina de litio de Cáceres? me han dicho que iban a adaptar el proyecto que en principio era de cielo a cielo abierto y que lo van a hacer subterráneo bueno entonces es otro proyecto distinto yo estaba en contra de un proyecto a cielo abierto que era un socavón que tenía 240 metros de profundidad y que iban a llenar de agua yo esto ya cuando me contaron eso yo ya me tiré al suelo o sea 240 metros de profundidad para que la gente se haga una idea aproximadamente 10 pisos de un edificio un edificio de 10 pisos de altura son 30 metros 30 metros pues imagínese usted 240 metros eso era el socavón y lo iban a llenar de agua yo que he buceado por mi condición de bombero en pantano un pantano no tiene 240 no habría agua en el cielo para llenar 240 metros o sea vinieron a tomarnos el pelo con ese proyecto pero sorprende que presenten ahora este proyecto soterrado y no antes el argumento es que el valor del litio se ha disparado en los mercados bueno a mi me parece muy bien pero las cosas hay que hacerlas bien lo que no se puede hacer es un socavón en una ciudad que es patrimonio de la humanidad usted en principio el proyecto de mina si es soterrada si lo defendería yo no lo conozco el proyecto soterrado ahora reconozco que es otro proyecto con lo cual entiendo que hay que estudiarlo y hay que analizarlo y hay que verlo pero eso es radicalmente distinto a lo que se nos planteó se planteó eran recuerden ustedes un socavón era un hoyo de 240 metros de profundidad que además nos dijeron que iban a hacer un lago hombre no ya no no nos tomen el pelo no nos tomen el pelo ahora dice no ahora ya no lo vamos a hacer así lo vamos a hacer a subterráneo bueno pues analicémoslo yo no he visto técnicamente el proyecto ni he visto los informes pero no tengo la misma opinión que si es hacia el abierto evidentemente sobre los proyectos en Extremadura muchos de ellos anunciados pero que no acaban de salir se habló de esto evidentemente en el debate sobre el estado de la región usted considera que es una huida hacia adelante que es buena parte humo el presidente de la junta dice que ninguno de esos proyectos se ha caído imagino que el tiempo de quitar razones pero no sé cuándo llegará ese tiempo ese momento de comprobarlo cuánto tiempo llevamos con Elysium con el parque de atracciones en la Siberia extremeña pero si no han presentado ni los avales usted cree que llegaremos a las próximas elecciones y muchos de esos proyectos van a seguir en stand by en el cajón Elysium nunca o sea no que no crea un extremeño van a hacer Formula 1 en Castilblanco que es lo que prometió y un estadio de primera claro es que eso es la maqueta que se presentó que por cierto el escudo era del Getafe lo habían copiado el rendering este que le llaman del Getafe y un circuito eso no que no se lo crean ustedes además el régimen hidráulico no permite que usted haga allí 20, 30, 40.000 viviendas al lado de un pantano porque los usos del pantano administrativos son primero agua para beber luego agua para regar y por lo tanto imagínese lo que sería una oferta de turismo para 40.000 personas y cuando hay un periodo de sequía como el de ahora vieran el pantano al nivel que está no sé yo creo que esto estas cosas no caben en cabeza humana y luego el resto de proyectos ojalá pero es que se eternizan se van eternizando y luego muchas veces es preferible creer en los pequeños proyectos de las personas de un autónomo de una pequeña y mediana empresa eso es lo que es realmente transformador de una sociedad el tejido económico que además tiene apego a la tierra porque es de la tierra es decir que nadie dude que el que monta un taller y crea uno o dos empleos ese se quiere quedar en su pueblo ese ama a su pueblo y ese ama a Extremadura los grandes proyectos de inversión los recibimos con los brazos abiertos pero yo creo no sé si tienen el mismo amor que el tío que abre un taller en talarrubia no sé si me explico y muchos tallercitos de talarrubia o de pequeñas actividades pues al final también generan mucho dinamismo económico y generan también fijeza en el terreno y yo creo que eso no hay que descuidarlo también están muy bien los grandes proyectos pero los pequeños proyectos son los que hacen además sentimientos hacen región a mí me merece mucho respeto también vamos a seguir en contacto tiene todavía responsabilidades importantes sin duda pero hoy fundamentalmente lo que queríamos es desde esta casa agradecerle agradecerle el trato personal en estos años tanto al frente del Partido Popular como los cuatro años que estuvo al frente de la Junta de Extremadura agradecerle la dedicación también a la vida pública agradecerle su visita esta mañana y de ser lo mejor en esta nueva etapa que comienza a partir de ahora bueno yo daros las gracias a vosotros también como servicio público también por el trato que siempre ha sido de afecto de cariño de respeto cuando ha gobernado cuando no ha gobernado y lo decía el otro día de los parlamentarios es decir son gente que merece mucho la pena en Extremadura hay mucha gente los medios de comunicación también muchos sectores de actividad que merecen mucho la pena y porque al final uno llega a esta conclusión y es porque solo nos tenemos a nosotros somos una gran región pero muy poca gente y al final cuando habla la gente con afecto con cariño de Extremadura pues no está hablando de una parte del mapa está hablando pues de los medios de comunicación están hablando de los sectores de actividad de la gente que está aquí en el día a día en unas condiciones de bueno pues de dificultad y que sin embargo bueno pues forman esta gran familia de la que siempre tanta gente nos descubre diciendo que bonita es Extremadura que maravillosa bueno pues eso no es fruto de la naturaleza eso es fruto de las personas que están en esta tierra yo me siento muy orgulloso de ese extremeño y bueno y he puesto he intentado poner mi granito de arena y lo voy a seguir intentando poner insisto con pues unas veces con más acierto otras veces con menos acierto pero sin duda con pasión por la tierra os voy a contar un secreto cuando he montado el despacho allí bueno un despacho que tengo allí en la sede nacional hay dos cosas que siempre me acompañan una es una bandera de Extremadura que la tengo allí y otra es mi casco de bombero ese siempre me ha acompañado en el despacho yo tengo un casco de bombero que es con el que estuve en almacenes área de Madrid como recordarán murieron diez compañeros yo tuve bueno fui allí con un grupo de Badajoz a echar una mano eso somos los extremeños ayudar cuando se nos se nos pide donde sea fuera de nuestra jurisdicción fuera de nuestra cobertura de seguro profesional porque si no hubiera pasado algo en esa situación pues nada pero tenemos que hacer eso como extremeños echarle una mano al pueblo de Madrid y ese casco siempre me ha acompañado cuando estaba en el ayuntamiento cuando fui presidente de la junta lo tenía en el despacho también y ahora siendo presidente del comité de derechos y garantías un casco siempre viene bien ¿no? si, si en esa área viene bastante bien pero lo tengo delante entonces muchas veces cuando uno a lo mejor le falta la humildad pues ve el casco y dice mira oye tú vienes de ahí macho y tienes que que está a la altura el día 16 dentro de ocho días va a dejar de ser presidente regional del partido popular pero seguirá siendo el presidente Monago José Antonio Monago gracias por la compañera y lo dije el otro día y lo digo y estaré siempre a disposición de verdad de la región para lo que haga falta siempre siempre porque a esta región le hace falta mucha ayuda muchos hombros ¿no? y bueno si estoy en otro sitio y puedo echar una mano siempre sin ser que se saque de contexto yo soy en el buen sentido un nacionalista extremeño español pero pero profundamente extremeño una de las ilusiones como periodista es algún día poder hacer una tertulia con expresidentes por lo tanto cuando finalice su tradición política invitado queda también seguro que esa tertulia no va no va a defraudar pues yo por mi encantado Juan Carlos yo creo que también Guillermo seguro que no quiere venir porque porque querrá seguir siendo presidente pero quien sabe quien sabe lo que nos depara cada uno del futuro a mi también José Antonio Malaque muchas gracias buenos días muy amable muchísimas gracias enseguida tiempo de tertulia en canal extremadura radio queremos contar contigo si quieres opinar sobre cualquier asunto de actualidad o contarnos una noticia nos puedes dejar un mensaje de voz en el número de whatsapp 699 80 41 30 o llámanos un mensaje de voz un mensaje de voz un mensaje de voz un mensaje de voz Gracias.